mis amigas para ir avanzando en la parte baja en el talle estilito lo dejé porque lo vamos a pisar ahora que empecemos a trabajar ustedes empiezan donde quieran de ladito de ladito en la parte de atrás en la parte de enfrente donde quiera porque vamos a trabajar también aumentos nos vamos a ir acá a la parte de atrás y vamos a empezar con una vuelta sea de puntos bajos o de pilares si no quieren que los que el punto bajo los deje como más apretadito nos vamos directo con los pilares aquí voy a tejer un pilar que es tres cadenitas aquí hay un espacio bueno tejo un pilar y aquí hay un pilar y tejo un pilar que voy a hacer voy a tejer todo respetando cada uno de los espacios me voy a ir en estos pequeños hilitos para ir tejiendo un pilar encima de cada pilar todo todos los mismos que tenemos aquí en esta vuelta no voy a poner ningún tipo de aumento pero en la siguiente vamos a hacer lo mismo que hicimos en el tirante vamos a ir colocando pilares en cada uno de estos que estamos tejiendo le vamos a ir colocando 2 3 4 los que ustedes quieran aquí me conecto sobre este pilar que no quiere está como rapidito porque ahí está el hilo si no me equivoco por aquí donde quedó donde queda pues ya lo pise pero por ella se quedó y ahora aquí hay separación bueno ahí pongo un pila y empezamos con los hilitos que están aquí cada que tejemos pilares sobre estos hilitos pareciera que nos quedó muy separado muy abierto ojalá no se preocupen que ya conforme van tejiendo se van acomodando ahora que si no lo quieren tejer ahí entren hasta arriba del pilar yo voy en este hilito todo 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 entonces que queda esta vuelta nos puede servir si quieren meter un cordón un listón aquí porque va a quedar tal y como está en la distancia el tamaño lo ancho no va a haber disminución ni vuelo y ya después en esta ponemos los aumentos entonces yo regreso ya con esta vuelta terminada mi tirante y empezaremos el holand aquí abajo este holand de aquí abajo si lo voy a hacer más ancho no estoy segura cuántas vueltas le vaya yo a hacer la primera que esté los aumentos pues forzosa si yo te gira 1 2 3 4 un aproximado así queda mi hola puedo tejer hasta más y va a quedar bien bonita esto parte de aquí con bastante vuelito bueno al que dejamos nosotras ahorita regreso amigas cuando van terminando aquí yo puse en separado para que no se me deshiciera se acuerdan que nosotros veníamos con punto bajo y luego ya empezamos con el holand citó bueno ustedes van a ir haciendo el último pilar y una vez que lleguen al último pilar van a bajar con tres cadenitas que sería como el pilar y lo deslizan acá y desde ahí vamos a empezar los puntos bajos finales aquí en él tirante se acuerdan que en el otro íbamos punto bajo punto bajo y después ya en el último punto bajo subíamos con las tres cadenitas y seguíamos bueno aquí al revés 3 para bajar que sería el pilar lo deslizamos y hacemos punto bajo hasta el final así nuestra pieza va a tener sus dos vueltecitas de punto bajo y por el lado derecho queda este le dio un poquito de vapor poquito no quiero que quede tan aguada la pieza pero si es necesario para que la puntada no se vea arrugada porque se ve feo bien ya vamos terminando aquí igual vamos a dejar un pedacito que la vamos a disimular aquí hago una cadenita vamos a cortar recuerden que cuando es grueso el material hay que dejar un poquito más largo con un ganchito la van a esconder o con unas agujitas de este tipo de modo yo muerdo muerdo con mis dientitos para que se ponga planito y me deje meterla aquí y ahora la voy a esconder aquí puede ser con la aguja puede ser con él con el gancho como ustedes se acomoden a veces la aguja me gusta porque no sólo voy por debajo de cada espacio sino que voy como metiendo la puntada así como un puntito atrás mire pinchando el hilito la cadena como por detrás no sé si me explique la voy trabando mejor vaya no sólo la meto por debajo sino que voy pinchando ella tiene varias pinchadas y ya no se me va a botar y ya le di ligero vapor pero le falta un poquito más un poquito vapor ya le di para que no tiende a irse para allá yo le hago así y le voy a soltar más vapor eso sino quitándole su movimiento a lola acá de este lado la volteo porque está toda torcida y ya tiende casi a irse toda para allá también la pongo así y le doy vapor ya aquí le hice le hice todo nada más nos falta el punto bajo aquí 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 el punto bajo aquí en la parte baja ya hice toda la vuelta de pilares toda toda la vuelta de pilares y ahora vamos a hacer los aumentos esta de aquí recuérdenlos el punto bajo de aquí nos vamos a ir metiendo aquí que es la cadenita y empiezan a hacer sus puntos miren yo tengo un poquito aquí pero ahorita que termine el holandia ya lo voy a ocupar yo en el primero voy a meter el punto bajo hasta abajo cadenita y punto bajo y el hilito lo voy a ir pisando no sale no sale ya salió punto bajo jalo el hilito para que ese punto abajo no quede flojito y ahora sí voy tomando todos los hilitos de aquí así todos 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 punto bajo tomando ese pequeño hilito que está aquí abajo para que dé el mismo efecto que el otro este aquí entonces ya que lleguemos no tengo así nada más un pedacito hacemos de cuenta yo se lo voy a hacer cuando termine el holandia hacemos de cuenta que aquí vamos llegando en los últimos puntos bajos y vamos con los puntos bajos vamos llegando aquí está el último y para pegarlo aquí o se deslizan o hacen punto bajo como a ustedes les guste más deslizado ahí o hacen punto bajo cortan y esconden el hilito pero eso cuando vengamos de nada más aquí simulacro bueno hacemos de cuenta que ya tenemos los tirantes miren qué chulo se ve bien bonito vi un hilito aquí lo voy a esconder bien bonito y ahora pues ya que tenemos y esta primera vuelta de pilares vamos a empezar a hacer los aumentos aquí abajo cuando yo termine ya se las vengo a enseñar espero que ya mañana esté yo creo que sí voy a trabajar toda la noche porque mi flaca se va el sábado y hoy es jueves creo que mañana me viene a dejar adobe ok aquí voy a empezar a poner entre estos espacios los tres pilares que cuatro pilares solamente va a haber una vuelta de aumentos cuando yo termine llegaré aquí me deslizo y comenzaré a hacer un pilar encima de cada pilar de los que ya tenga aquí que sería mi aumento no lo voy a poner mucho yo creo que aquí sí me voy a ir de tres por espacio porque mi flaca es muy fijada en la cintura y eso no le gusta verse gordita entonces aunque vean que es bien 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 delgadita ella yo creo que es bastante bueno se vería bonita pero ella le gusta así verse delgadita y ya va mucho alguien amigas mucho mucho diario no lo perdona así que vamos metiendo solamente 3 3 en todos 3 3 3 y van 2 3 aunque pareciera que no va a tomar vuelo si me si va a tomar vuelo y todo yo voy a llegar aquí me deslizo y empiezo a hacer un pilar encima del pilar como va a ser miren yo les adelanto porque me voy a ir a ver tele un rato con mi esposo y ya no quiero subir a grabar ya las voy a ver mañana aquí vamos hagan de cuenta que vamos llegando para cerrar la vuelta y aquí pues vamos a poner los tres pilares también y ya que llegamos ahí nos vamos a deslizar en la tercera cadenita y hagan de cuenta que ya cerramos la vuelta y aquí creo que nos queda un espacio que podemos meter uno para que no se vea esa pequeña separación se dan cuenta que hay como una separación bueno metemos uno aquí aquí donde nosotros iniciamos y cerramos y queda ya perfectamente unido esa parte y empezamos pero aquí si un pilar en cada espacio de aquí aquí no se conecten arriba de cada pilar aquí queda perfecto así en estos huequitos así pilar y pilar pero chequen si a ustedes no les gusta así se meten encima del pilar y vean cuál les gusta más ahí está el pilar encima del pilar porque amigas parece que no pero si se ve diferente dentro del pilar o en la cadenita de aquí observen espero que se alcance a ver no sé el blanco es raro miren aquí cómo se ve encima de cada pilar y vean aquí cómo se ve en esos pequeños agujeritos si ven los hoyitos ahí están los hoyitos y vean sobre el pilar yo creo que sí lo es en ese mercado de pila mejor encima de cada pila aquí encima clavado bien en cada pila ok y cerramos y hacen otra vuelta así las que ustedes quieran 234 en este caso mis amigas yo voy a hacer eso solamente 3 3 3 3 3 y ese será el vuelo que va a tomar mi pieza yo regreso en un rato para enseñarles cómo me va quedando ok voy a buscar una tela que tengo para ponerle como el forro por dentro y se lo vamos a ver en un vídeo que voy a hacer aparte porque si no ya se nos va a hacer muy largo mis amigas compré cristal 2 blancas 2 verdes 2 rojas vamos a trabajar para las fechas patrias de este diseño así igual si ustedes lo quieren trabajar les alcanza perfecto el tiempo porque yo lo hice en un día en un día así tranquilamente me hice el top ya les dejo cuánto me llevé de material de sinfonía en cuanto a cristal pues miren tengo tres bolitas no sé si me las vaya a terminar tres jueguitos de dos bolitas voy a hacer punto bajo en cada espacio aquí de lola punto bajo punto bajo punto bajo también en la parte baja solamente el detalle es que no sé si pondré dos puntos bajos por espacio o uno y luego dos y uno y luego dos porque este sinfonía también vean el grueso de sinfonía y el grueso de este cristal que es el comercial que es el baratito que viene micro delgadito no como el omega criss que viene más gordito entonces voy a usar el gancho del número 3 pero si veo que es demasiado grandecito usar el del 2 o 2 y medio porque repito voy a ir poniendo es 2 este voy a ir poniendo dos puntos bajos por cada espacio para que no me estropee mi olán que me lo vaya a dejar muy chinito aquí porque ya el vuelo yo es el que yo tengo el que yo voy a ocupar entonces quedó precioso amigas no ha podido pili medir se lo pasó de corriendito entonces viene más al rato esta es mi espalda ya está el olán listo le hice finalmente una dos tres cuatro cinco seis vueltitas una dos tres cuatro cinco seis vueltas yo hubiera preferido hacerle muchas más vueltas todavía tengo una bolita de 100 gramos de sinfonía pero bueno necesito que ella se lo mira vamos a empezar eso que les comento amigas vamos a irnos por el olán por el lado derecho del olán derecho voy a hacer verde llego acá corto regreso blanco luego rojo para no ir voy regreso si quiero no este como les diré como es hilo de cada color pues no voy a ir regresar por revés y luego por derecho no voy a ir con el verde corto voy con el blanco y luego con el rojo así que no importa siempre empezaré de aquí las tres vueltas va a ser muy poquito del verde muy poquito del blanco y del rojo es muy delgadito a menos que yo vea que está muy delgadito hago dos vueltas todo por el derecho corto por el revés meto uno de blanco por el derecho y termino por el revés o al revés me voy acá por el revés y quedo por el derecho con el verde pero necesito ir haciendo esta vueltecita yo yo creo que solamente una vueltecita quede como quede cadenita y aquí un punto bajo ahí está y voy a ir viendo una vez que te deja dos o tres puntitos si me va a hacer falta meter dos por espacio miren enseguida uno se da cuenta aquí voy a meter dos amigas dos en este voy a meter uno en el siguiente voy a meter dos de modo que yo ponga mi pieza así y no necesito vuelo ni mucho menos pero si sentí que al meter uno enseguida sentí en mi mano que se estaba tensando o jalando la orillita entonces así le vamos a hacer dos en un espacio uno en el otro en el siguiente espacio dos en este espacio uno en el siguiente y si les es necesario dos en cada uno amigas ustedes lo van a ver miren dos dos y ahorita que avance tantito les enseño que poniendo los dos por espacio queda exactamente igual no va a ser vuelo miren está recta entonces de plano nos vamos con dos miren aquí se ve como vueludito y vamos poniendo uno y uno pero es parte de los lancitos no es de que el verde haya tomado vuelo entonces eso lo vamos a hacer mis amigas solamente una vueltecita y nos va a quedar como ya detallito para las fiestas patria y el hilo no lo voy a esconder perfectamente porque porque solamente será para las fiestas patrias y si queremos seguir usando el topcito como blusita le vamos a retirar con mucho cuidado el hilo vamos a tomar el rojo se lo hacemos bolita lo guardamos retiramos el blanco y retiramos el verde que nos puede servir después para bordar o para volvérselo a poner a la blusa no sé eso ya va a ser cuestión de ustedes si se lo quieren dejar y guardar su blusa sola para las fiestas patrias también para navidad nos puede hacer bien perfecto entonces si ustedes alcanzan a ver milito está aquí lo voy a esconder discretamente pero que se alcance a ver ahí donde está para yo retirarlo por ejemplo no sé si vaya a gustarle no la no he podido hablar con ella está en el almacén o en la oficina y anda súper atareada así que no he podido preguntarle ni enseñarle así que miren aquí voy a dejar sin nudos ni lo y voy a dejar de margen que yo alcancé a ver dónde está porque vengo mismo queremos desbaratar y no sabemos ni a dónde anda miren ahí se ve el pedacito de hilo para saber que ahí está por si lo quiero deshacer y bueno eso voy a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí hagan de cuenta ya terminamos el el verde cortamos acá en la parte baja lo mismito mismito vamos a ir al primer puntito al primero para que no vaya a ser que avancen un poquitito y ya se vea mucho en ese mismo puntito bajo aquí si no vamos a poner que uno después que dos después que no uno por espacio por huequito de la cadena si ven es algo discreto algo lindo no se ve tosco tal vez pili se lo quiera dejar tal vez no yo le había dicho a ella hace mucho que le iba a hacer un top blanco y le va a meter o rosa mexicano un amarillo intenso un azul turquesa algo así o todos los colores tal y como lo estoy haciendo y le pareció buena idea porque se pone luego las uñas así bien fuertes sus colores pero aprovechando que vienen las fiestas patrias eso vamos a hacer ahora que aunque no salgamos amigos aunque nos estemos en casa pues hay que celebrar aunque sea tiene esposo solitos aquí pues vamos a celebrar que estamos vivos que estamos bien que seguimos cuidándonos para que más adelante si dios así lo quieren podamos celebrar todos mire ya que avancen igual van a llegar hasta la punta de lola hasta acá y volvemos a cortar el hilo y qué hacemos tomamos el rojo yo aquí estoy avanzando para no esperar ustedes me esperan hasta que yo termine hasta arriba está en que esta vez y blanco se ve chulo amigas ahora imagínense que le vayan poniendo una rayita negra luego una blanca luego una negra luego una blanca y es no importa que sea otro hilo porque éste es cristal y si usamos y laza pero sólo es un borditos decorativo y vamos por el rojo y son los colores de nuestra querida bandera aquí vamos con el rojo exactamente igual punto bajo por cada huequito ahí ahí se me atravesó el hilo lo voy a sacar el que les dije que íbamos a dejar discretamente allí le saqué una pelucita porque si pili dice no mamá no me gusta bueno y me regalé una fotito para que vean cómo se ven y ya se lo quitamos que miren qué bonito con mezclilla amigos hay no bien padre y nos vamos a a celebrar en la sal al cuarto más vale espérense a mí espérense espérense no se aborace todo a tiempo yo les espera uno que no que yo me la puso aquí todo el día y todos los días de todos los días pero hasta ahorita hemos librado amigas sabemos mañana aunque mis amigas miren ya así hacemos de cuenta que ya llegamos a la orilla y ahí hace su último punto abajo cortan y esconden el hilito y así nos va a quedar miren qué bonito amigas hoy noche bien chulo se me ocurrió y bueno en eso las voy a dejar todo el hola vienen acá y hacen lo mismo que acá vamos a empezar desde acá porque como para que quede el derecho de aquí para acá cortamos ahí luego el otro color y luego el otro color ah y en el hola lo mismo amigas listo amiguita espérense lo que hizo cruzado así que lo crucé ocupe uno de los cuadritos de aquí para coserlo porque se la midió le gustó muchísimo solamente que nada más que hizo esto mexicano aquí no quiso en la parte baja y bueno muy respetable y aquí no se lo voy a poner y esta es la parte de la espalda ya quedó nuestro tirantito precioso amigas se le ve tan hermoso tan hermoso mis tirantitos son cruzados bueno sus tirantitos son cruzados ahí están se ven bien lindos en la espaldita aquí un poquito enredosos que lo podamos apreciar pero bueno ahí están ahora que vamos a hacer la parte final aquí ya les digo que no le voy a poner eso porque ya no lo quiso primero voy a marcar bien cuál es mi mitad de dónde está el tirante este y este bien mi mitad bien mi mitad no voy a contar pilares solo voy a poner aquí bien la mitad y voy a hacer mi cordón ahí está marcada la mitad un separador me hace un separador los recogí apenas tenía un tiradero así que los recogí apenas vamos a poner a la mitad y ya que pongamos a la mitad ahora sí contamos los pilares para que haya mitad y mitad de aquí donde está esto hacia acá que sea la misma cantidad y de aquí para acá aquí hay 14 y aquí hay 14 este de aquí para acá este es el 15 de aquí para acá es el 15 nosotros vamos a meter en estos espacios en estos dos hacia abajo un cordón vamos a hacer un cordón largo miren como si este fuese el cordón así supongamos así que sea el cordón y lo vamos a meter así largo que de hasta aquí no tan largo que sobresalga de aquí que más o menos de aquí porque aquí lo vamos a hacer un pequeño nudito nada más nada más así para que no cuelgue no estorbe así o lo dejamos los dos así con un nudito en la punta para que cada que ella lo quiera fruncir esto de aquí lo va a fruncir hacia donde está nuestro separador la parte de atrás va a quedar un poquito más larguita aquí va a ser para el busto aquí se ven los aumentos miren se le ve bien bonito amigas parece nada esos aumentitos ahí se ven le hace bien bonito en el busto ahí está y entonces aquí va a quedar un poquito recortadito en cuanto a tamaño atrás va a quedar más larguito y aquí se va a hacer más cortito y ya va a ser al gusto si ella ya no lo quiere usar así que se sienta un poco incómodo pues jala el cordóncito y listo entonces nos vamos con el hilo a hacer un cordón el largo mídanselo así recuerden que al ir metiéndolo tiene que ser un poquito más largo mejor es cortarle el exceso porque luego al meterlo pues se lleva más más tamaño de de la cantidad de cadenitas que ustedes vayan a trabajar y todavía aquí tenemos el sinfonía me perdí con que gancho lo trabajamos van ustedes a creer que ya se me olvidó con que gancho o si ya me acordé por aquí lo metí es este que fue el número 4 van a creer que se me olvidó bueno vamos a hacer las cadenitas vamos a dejar aquí un pedacito para después ahí hacer el nudito y que no nos comamos de las cadenitas que vamos a tejer lo voy a tejer fíjense que con otro gancho es 4 lo voy a tejer con 3 para que queden bien bien apretaditas y no queden tan abiertas vamos a hacer una que no cuenta que es el nudo esta primera y vamos 23 yo creo que contarlos es lo de menos porque pues tal vez este lo será más largo más corto la cuestión que sea bastante largo que sobresalga por acá porque ya cuando lo metamos se va a llevar parte de la medida y les repito mejor cortamos el exceso así mire entre dos y medio y tres para que queden así bien apretaditas miren amigas hice 200 cadenitas 200 cadenitas si se sienten inseguras agregan unas 10 más o más que 10 que 12 que efecte que lo que sea más vale cortarlas y no después tenerlo que sacar y volver a hacerlo mire más o menos vean cuántas son esta doble y si yo bajo aquí esto lo tengo que meter aquí de aquí donde está mi separador vamos a usar no es cepilar los dos de los laditos estos laditos porque ese es mi mera mitad y lo vamos a entrelazar si nosotros vemos el cordón que hemos tejido nos sobra todo esto pero ahorita que lo estemos entre tejiendo no sé cuánto se vaya a llevar aquí vamos a dejar también un pedacito para cuestión del nudo saco este lacito y voy a usar me voy a apoyar con una aguja puede ser esta o unas de plástico déjenme ver si tengo a la mano de plástico no sé si aquí tengo unas aquí hay una a ver si esta me sirve luego no me gusta mucho porque tiene muy grande la el ojo y abre feo pero vamos a ver si esta me sirve metemos hasta las cadenitas y vamos a empezar primeramente vamos a ubicar cuál es el pilar que vamos a meter de aquí para allá es este 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 la mitad 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 aquí y vamos aquí hay unos aquí se acuerdan que había puntos bajos amigas miren aquí aquí está el punto abajo por ahí metemos por debajo salimos por arriba por debajo y ahí ustedes lo van entrelazando con cuidado para que nuestro p mucho aquí hay deje bien poquitito y me sigo hasta arriba así tengo que meter una que otra vez aquí por arriba del punto bajo ahora por abajo salgo por el punto bajo mete por aquí salgo por el punto abajo y así cuestión de que quede fijo el punto bajo nos ayuda a ese punto abajo para que porque por los pilares pues como que no otra vez estamos aquí salimos por el punto bajo ahí creo que me metí mal amigas sí 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 porque mire yo iba aquí 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 es al lado del separador dejen de déjenme me moví yo creo muy bueno salir del otro lado no no hay problema ahí está aquí también el punto abajo por aquí y voy a salir por aquí ahí está el separador y ahora lo rodeo hacia acá y voy a hacer lo mismo miren por ahí salí ahora voy a entrar y solamente por aquí no me voy a ir hasta acá ahí está salí y ahora por debajito igual por el punto abajo por aquí no se pierda como yo por aquí por aquí solamente va a separar esto una vuelta de pilares el cordón en medio del cordón así en medio va a haber una vuelta de pilares listo vamos pasando quitamos el separador ya no nos va a funcionar ahí quedó esto me traten de que no se frunza ahí quedó si para ustedes es mejor meterlo tipo agujeta así los dos y empiezan a hacer así está bien no hay problema quiere decir lo siguiente miren les voy a enseñar hagan de cuenta como yo me quedé cruzadito arriba aquí queda cruzadito lo que voy a hacer solo sacarlo ya saben que en medio va quedando el pilar ya aunque no esté el separador no me voy a perder porque esto como que abrazo la orilla de la blusa pero no pasa nada yo siento que así aquí está miren como tipo agujeta como que las dos así aquí está en vez de hacer lo que yo estaba haciendo por debajo así y lo mismo mis amigas entro por el puntito bajo salgo entro por la orillita del puntito bajo aquí está miren este agujerito es el puntito bajo y es lo mismo lo único que va a pasar que el el cordón aquí va a quedar atravesado y más disimulado que como yo lo había abrazado por la orilla y me sigo entro por el punto bajo salgo por el pilar entro por el punto bajo salgo por el pilar no hay que alejarnos mucho hay que tener cuidado y esto bien así vapor es vaporizado ni siquiera se ve por donde va el cordón otra vez entró por el punto bajo a ver luego siento que me voy chueca si me paso a la siguiente fila se va a ver el cordón atravesado aquí ya vamos llegando se acuerdan que hicimos una vuelta de puntos bajos pues aquí nos faltaba el punto bajo no hicimos punto bajo primero y aquí está mi cordón mira por aquí lo voy a sacar porque no me gusta que se metió aquí y ahí como que jala entonces me voy a quedar hasta ahí nada más si lo quiero pasar para atrás no pasa nada lo pasamos para atrás y como estamos aquí solamente hasta ahí lo podemos dejar hasta ahí que sería por aquí ahí está el pilar que atraviesa porque tenemos una hilera entre cordón y cordón lo saco por aquí él está del lado izquierdo a ver si alcanzan a ver aquí está el cordón aquí hay una vuelta o una fila de los pilares y el cordón está de este lado y no vamos a pasar por él hola cuando no lo usen por ejemplo yo le digo a fila que lo tiene que jalar bien para que no se vea el fruncito si ya no lo va a usar cuánto dejamos acá abajo no mucho un pedacito debajo de lo que es esto entonces el exceso lo voy a cortar el exceso por aquí sacamos unas cadenitas o hilito así y ahora sí vamos a hacer el nudo uno o dos para que se forme una pequeña bolita bien durísima bien durísima poner cuenta no porque es enemiga de las cuentas si quedó muy largo lo voy a recortar porque creo que si va a quedar largo no sé a Pili si le guste luego el guindalero no crean que Pili le voy a cortar mejor Pili no es del guindalero amigas de piedritas y eso no ahí está vivo lo hacer el nudo déjenme lo hago y ya les vengo a enseñar qué función va a dar este cordón miren amigas del 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 cristal casi nada ocupe bien poquitito miren casi nada ya nos va a servir para el próximo año lo voy a guardar para que no tenga yo que comprar más luego eso casi no los ocupa esos colores bueno mis amigas ahí está miren la función de este cordoncito aquí hay que procurar que cuando lo jalen que lo van a dejar miren ahí va lo fruncidito quede bien jaladito entonces ahí está el busto aquí están los aumentos del busto pareciera que no dan en función pero ya lo van a ver puesta en Pili y esto que hace lo siguiente lo va a fruncir lo va a fruncir lo va a fruncir y listo aquí ella le hace un moñito o algo para que no se vuelva a bajar ahí está el moñito y ya quedó fruncidito esto le va a quedar más largo abajo atrás más larguito y adelante le va a quedar más cortito solo va a cubrir acá el busto y un poquitito la cintura o el talle y queda divino amigas precioso ya se lo midió claro no tenía el cordón pero yo le fruncí para que viera a ella cómo se iba a lucir el tirante se ve precioso no es por nada aunque no les toque ya las fiestas patrias cuando lo subamos lo pueden hacer de un solo color combinar los colores que a ustedes más les gusten en esta parte del holancito le pueden poner sus colores favoritos negro blanco también se ve súper lindo y en la talla que ustedes lo quieran hacer ahí va a estar el escote precioso por aquí tengo un hilito que ahorita lo voy a esconder súper bien si les queda muy chiquito así el hilito este ya está escondido de ese por acá pero si les queda así le ponen una gotita de silicón a la colita de hilo esta o agarran hilo y aguja y se la machucan ahí para que no esté brote y brote miren amigas precioso se ve ese escote bien bonito y pues yo creo que va a ser todo amigas nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado suscríbanse por favor compartan en sus redes sociales por si alguien más le gusta hacerlo pues lo puede hacer y que más activa la campanita de notificaciones que anda por acá bajito para que youtube les avise cuando nosotros vayamos a subir un nuevo trabajo muchísimas gracias o no se les olvide vaporizarlo para que se vea con caída porque de lo contrario esto se va a ver así necesita tener movimiento caída y en el holand ya saben lo ponen así y con su mano le van haciendo así para que no tiende a hacerse para acá ok yo ya le di un poquito de vapor pero como le coloqué estos colores mexicanos pues necesito darle un poquitín de de vaporcito gracias amiguitas aquí les comparto ya como quedó pili me mandó una foto desde los cabos por allá anda de vaga con su esposo no se preocupen está todo muy bien por allá está muy tranquilo y bueno les comento algún datito de esto me llevé 250 gramos de sinfonía el tirante yo se lo hice a pili cruzado se lo midió de las dos maneras y ya lo que hizo cruzadito de la espalda queda de adelante más corto de la parte de atrás queda más larguito vaporizó muy poquito para que no se les haga muy aguadito muy poquito solo para detallar que no quede por ejemplo el holand muy echado para para enfrente que quede hacia afuera lo pueden hacer mucho más grueso ponerle lo mexicanito o cualquier otro color que les guste en la parte baja si lo tejen amigas mucho más largo como me comentó una amiguita en comentarios en la parte 1 que ya está embarazada que la felicito mucho entonces y para embarazada ideal padrísimo solamente lo hacen más largo desde los pilares más hacia arriba antes de terminar y hacer el holand mucho más largo pueden ir combinando sobritas de material para que pues si se lleva alguito en los pilares les digo yo me llevé 250 gramos gancho del 4 y les dejo la fotito que me mandó pili solo que si le falló no me mandó una de espalda o de ladito para que pudieran ver qué bonito queda más largo de atrás queda adelante y el escote súper lindo que se ve esos cuadritos en la espalda pero bueno ya me deberá las fotos y me las manda yo se las comparto cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo que celebren muy contentas aunque sea en su casita muy a gusto cuídense mucho por favor hasta el próximo vídeo déjenme me gusta deditos arriba like por favor se los voy a agradecer hasta pronto Chau! Chau!